Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Abzu. En el capítulo anterior estuvimos explorando un poco más las ruinas, encontramos en las paredes unas imágenes nuestras, o al menos de lo que sería nuestra raza, pero más preguntas sin respuestas. Lo dejamos entrando en una nueva zona, en una especie de conducto, así que vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Os dejo con el episodio. ¡Qué historia más rara! Pero esa de la pared era yo, o alguien como yo. Y esa tecnología y todo. Bueno, por lo menos los robots al menos no se destruyen, no sé qué les pasará cuando se meten ahí dentro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vallenita! ¡Mira el pequeñaja! ¡Aww! ¡Ay, perdón! Yo no estoy nadando, ¿eh? Que conste. No, no lo estoy manejando yo, ¿eh? Solamente puedo manejar la cámara. ¡Hola! ¿Son vallenas azules? ¡Hola! ¿Cómo come? ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Y esto? ¿Vallenas jorobadas? ¡Ay, quién me come! ¡Ay, no, 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 no! ¡Uf! Es enorme. Mira el ojo. ¡Qué bonita! Hola. Hola, chaval. ¡Mira qué guay! Yo quería hacer eso también. ¿Puedo dar vueltas? No. ¡Qué bonitas son! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Vellinita? Eso no tiene buena pinta. Cuando la más cerca estoy, más ruido hace. Son minas. Minas de esas explosivas Oye, oye, oye Mira, eso es para más peces Hay un esqueleto ¿Son esqueletos? Tiburón duende ¿Tiburón duende? Tienen los ojos encendidos ¿Existirán de verdad? No, no te acerques a la mina No, 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 no No Uf Que susto Yo creo que podemos confirmar que son minas De aproximamiento de esas Y hay muchísimos esqueletos Y estas cosas que tiran como polución Mira, esas peces Otra puerta ¡Qué susto! Pueden seguir los cables A ver Mira, otro de peces Lofimorme Oh, lo de El pez que se intentó como herador Y al pez payaso No me sale el nombre nunca del padre ¿Y ahora qué? Por ahí no puedo pasar ¿Cómo, cómo paso? ¿Por detrás? No ¿Me puedo meter cuando se mueva? Hola, Nicolás Pues te has perdido todo Hola Mira, se ha cargado Vale Vamos a por la otra Se supone que ahora no Mira que florecilla Qué chula Ahora no explotan No Madre mía Vale Esas sí están activas Vale Hay uno abajo Ahí hay otro de peces Podemos activarlo Tomopterio Si parecen rafas de peces Vale Vamos allá Pero por abajo no puedo ir Yo lo Uff Que hay otra ahí El tiburón ¿Hacia dónde va el tiburón? ¿Qué es eso? Ah, huesos Vamos a seguir al tiburón Vale, ahí hay una Abajo hay otra Oye, ¿por qué no le han explotado al tiburón? Vale Creo Creo Sí Lo siento, no tendría que haber dicho nada Ay, qué pena ¿Me vas a morder si me acerco? ¿Me vas a morder si me acerco? Ay, pobrecita, ¿no? Polín Estoy todo fuerte, ¿eh? Jole Oye, yo, yo, yo ¿Son amigos? Hola No entiendo nada Está todo en la partida Acojonados del tiburón ¿Y ahora son amigos? ¿Y esto era una bomba de esas? Bueno Pues ya no le tengo miedo al tiburón Ya somos compis Sí, sí, el tiburón es un acosador Oye, ya somos amiguitos ¿Qué es eso? ¡Cachalotes! ¡Son cachalotes! ¡Cachalotes! ¡Ey! ¡No! ¿Dónde van? ¿Eso era una caracola? ¿Qué es eso? ¡Calamares! ¡Mira, más peces! ¡Mira, más peces! ¡Mira, más peces! Estamos súper profundos, ¿no? ¡Voy a secar la mar! No estaba ya, no estaba ya No Mira los ojos donde los tienes ¿Me me pueden manchar a ti? No ¿Y al cachalote? Sí Cachalote ¿Puedo manejar a aquí? ¿Este cachalote? Vale, no Ah, esto me está diciendo que vaya por allí Vale, vale ¿Qué hay más abajo? ¡Vaya grieta! ¡Qué guay! Ah, mira, aquí está la... Esta De esa liberaremos a los calamares, ¿no? ¿Qué es eso? Son como... Pigas o ruinas de esas... Pigas Hola ¡Ey! ¿Las aletas? Ah, no me deja ir para arriba Mira eso... Mira eso Esto es cada vez más raro, ¿eh? Ah, vale Si le doy tres veces Hace ese impulso ¿Pero quieres dejar de dar la vuelta, chica? O chico Aunque tiene más pinta de chica que de chico No sé Pero ni el cola ¿Pero lo voy a traer a la vuelta? No sé No sé ¿Pero lo he visto? ¡No sé ¿Pero lo he visto cómo es ese? Que lo hay ¡No sé! No sé Es que le doy tres veces ? Sino Este es el ultimo. Es el ultimo para restaurar. Es el ultimo para restaurar. Es el ultimo para restaurar. Que cañon. Mira, ¿puedo subir a hablar al calamar? Sí. Calamar gigante. ¡Hola! He soltado tinta. Un poco lento, sí que es. Es más tinta. ¡Uy! Está aquí afuera el recuento ese de las conchas. ¿Vamos allá? El tiburón no hay señal de él, por ahora. ¡Qué guay la arena! ¡Uy! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira el tiburón! Tengo que ir hasta allí. ¿Pero qué es esto? Y además está roto. Aliens, lo que yo he dicho. Vale, ¿puedo ir por arriba? No, no, no. ¡No me bajas ahora! ¡Uf! ¿Y está aquí todo reventado? ¡Hola, Ludin! ¿Qué será todo esto? ¡Tatatatán! ¡Tatatáan! Pues hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis cómo hacérmelo saber. Y nos vemos en el siguiente. ¡Ale! ¡Adiós! ¡Gracias!